¿Qué es el sector de preguntas y respuestas? Puedes mandar tu preguntita y estaremos tratando de responderlo hoy día. ¿Qué cosas más impresionantes? Yo pienso que son cosas que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. O sea, es preocupante a veces algunas determinadas situaciones. ¿No ve? Y entre ellas, o entre estas situaciones, yo creo que estos puntos son para tomar cautela. Número uno, la dependencia. Entonces, yo creo que esta chiquita, no es chiquita obviamente, esta chica, yo creo que ella tuvo un problema serio en relación a que ella comenzó a querer mucho a una persona al punto que esa idea de amor se ha perdido. Ya no era amor. Parecía más una obsesión y eso está mal. ¿Por qué? Porque en el amor no puede haber perdición. ¿No? Entonces, en el amor no puede haber un desequilibrio emocional. Claro, es normal que cuando una persona te termine, te sientas frustrada, frustrado por un tiempo. Y si es algo que te eleva a una situación de descontrol, a una situación desequilibrada, entonces hay que ver. Porque hay algo, un problema serio de dependencia ahí. Ese problema de dependencia es preocupante porque mira lo que pasó con ella. Mira lo que pasó con ella, ¿no? Y a veces ese es el problema de muchos jóvenes también. Hay que hablarles, ¿no? Hay que aconsejarles, ¿no? Y por eso les dice a los papás, a la mamá, ¿no? Que tomen esa cautelita, ¿no? En relación a los hijos, ¿no? Es importante. Que el papá y la mamá siempre estén encima de sus hijos, si es que está bien un relacionamiento. Porque a veces uno enamora, uno quiere las cosas a su manera, ¿me entiendes? Y eso no es bueno, ¿no? Una pregunta, Pastor Moisés. ¿Existe amor a distancia? Y creo que ese punto ya hemos respondido, ¿no? Es muy depende, ¿no? Si conoce a la persona, si no conoce. Ah, le conoció en Facebook y vamos a enamorar así. Es muy riesgoso. Ah, yo ya le conocía, hemos comenzado a enamorar porque ya se ha ido a España. Pero ya, ahí, por lo menos, ya le conocías, ¿no? Había un peso ahí, ¿no? Diferente de casos que a veces no se conocen y comienzan a enamorar. Yo creo que varía de caso a caso, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que también da cierto. Depende mucho de la moral de uno también. Depende mucho también de la estima de uno, ¿no? De los valores morales de uno. Porque hay casos de personas que en este programa mismo mandaron su mensaje. Dicen, no, Pastor, yo no concuerdo contigo porque yo y mi esposa por Facebook nos hemos conocido. Y así nos hemos casado. Y hoy día ya vivimos 10 años, dicen. O sea, que el Facebook no tiene 10 años, ¿no? Debe tener, ¿no? Pero, bueno, entonces, yo creo que eso es, ¿no? Una manera de tal vez... Ya, entonces, esa es la manera de tal vez poder repensar, evaluar, ¿no? Es refletir diferente a ese tema, ¿no? Entonces, por eso depende mucho del valor moral individual también de cada uno. Hay personas, hermanos, que tienen una moral buena, ¿no? Hay personas bien intencionadas, pero hay personas que no son así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claro, nosotros no vemos el corazón de la gente. Ese es el problema también, ¿no? Pastor, ¿cuándo puedo venir a recoger mi pasancalla? ¿Cómo puedo controlar o saber que es una obsesión? ¿Cómo es una obsesión? La obsesión, ella te hace muy dependiente hacia la persona. Vamos ahí. Tal vez sería un tema para lunes, ¿eh? Obsesión. Porque la obsesión no es solamente por el amor. La obsesión hacia el dinero, ¿no? Obsesión hacia otras cosas más, ¿verdad? Entonces, déjame decirte una cosa. Una de las características de la obsesión es el descontrol emocional. A partir del momento que ya piensas que tu vida se acabó porque la persona no está, cuidado, tal vez no es amor, es obsesión. A partir del momento que quieres quitarte la vida por causa de alguien, ya no es amor, es obsesión. A partir del momento que quieres dejar todas tus cosas por alguien, ya es obsesión. Todo lo que infringe la sazón de una manera descontrolada puede que sea una obsesión, sí, ¿no? Algunos casos, esto es temporario, porque digamos, hay personas que se enamoran y temporariamente ellos acaban abstiniéndose de decidir algunos puntos, ¿no? Pero algunos no, ¿no? Algunos no son así. Algunos no son temporariamente, algunos son permanentemente. Entonces, son puntos que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que pensar. Pastor Moisés, una pregunta. ¿Usted cree que está bien vivir en la misma casa con tu ex por tu hijo y que él salga con su nueva pareja? Es un poco complicado, ¿no? Y un poco no, es muy complicado por varios factores. Número uno, el trauma en el cual este niño está viviendo. Imagínate que este niño crezca viendo a su papá viviendo con otra persona en la misma casa, ¿no? ¿Cuál es el constrangimiento que uno va a pasar? Hay quien diga, o bien separado o bien unido. Uno tiene que decidir, porque si no, eso puede generar un tipo de trauma también a la crianza, al niño, ¿no? Uno tiene que evaluar y uno tiene que pensar muy bien en lo que uno está haciendo, ¿no? Orar a Dios, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Me están mandando una preguntita aquí. Pastor Moisés, yo ya intenté contra mi vida por causa de una mujer. Yo la quería mucho. Ella me engañó, me dejó. Y fue por esa razón que yo intenté quitarme la vida, Pastor Moisés. No hallaba sentido en mi vida hasta que encontré el amor de Dios. Y fue ahí que me di cuenta que nadie te ama como Dios te ama. Jóvenes, no hagan eso. Porque la voluntad de Dios es mucho mayor. Qué bonito. Tal vez un punto muy importante que nuestro hermano está mandando aquí, y yo creo que eso hay que tomar muy en cuenta. Cuando encuentras el amor de Dios, el querer de Dios, obviamente que las cosas van a tomar otro rumbo, toman otra dirección y otra perspectiva. El amor hacia Dios te hace dar cuenta que el amor de las personas es un amor pasajero, no es un amor permanente. Cuando te acercas a Dios, te das cuenta que el amor de la gente no se compara al amor de Cristo. El amor de Cristo es el mejor amor. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mismo, yo creo que en este caso, el hermano nos ha dado una buena salida. ¿Cuál es la salida para vencer la obsesión? Número uno, busque a Dios. Porque Dios te hará sentir lo que ese hombre, lo que esa mujer no te hizo sentir. Dios no te fallará como ese hombre o como esa mujer te falló. No, Dios no hará eso. Entonces, es por esa razón que la mejor cosa que puedes hacer hoy día para superar una de estas situaciones que estás pasando es acercarte al amor de Dios. Porque no hay otro. No hay otro más grande que él. Algunas chicas por obsesión llegan a embarazarse pensando que así vas a detener al hombre. Cosa que sale perjudicada la chica. Yo escuché hablar sobre eso. Incluso llegué a atender casos sobre eso. Es triste, ¿no? Porque de cierta manera, ¿quién va a sufrir? El niño, ¿no? El niño. Duele que una persona que ame esté falle. Y muchas veces la otra persona que fue afectada cambia para mal. Y tiende a cometer errores solo para que a ti te afecte. Valoren siempre a quien escogieron como enamorada. Porque quién sabe si puede ser el amor de tu vida o simplemente pasión. Luego terminan cambiando sus destinos y solo se quedan como recuerdos. Pastor, la historia es muy triste. Yo creo que sobre ese asunto los papás debemos hablar a nuestros hijos adolescentes. Porque en este tiempo ellos pueden cometer sucesores antes que pase lo peor. No afezarse a una persona pensando que es amor. Siempre esperar en Dios. Hermana Angélica Calle. Siempre con buenos comentarios, ¿no? La hermana Angélica. Ese diálogo es muy importante, ¿no? A veces los hijos sentimos esa falta que el papá nos hable. Y el papá a veces no le habla al hijo. No es porque sea malo. No es eso. No es porque sea un pésimo papá tampoco. Es porque está preocupado con el trabajo. ¿Y trabaja por qué? Por los hijos. ¿No? Y a veces es tanto la preocupación. No quiere dar una vida mejor a los hijos. Y trata de poder matarse trabajando y todo eso. Solo que ahí sin querer, para tentar salvar un lado, matamos el otro. Para tentar salvar un lado, descuidamos el otro. Y eso es la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces yo decía a mi papá, papi, salgamos? Entonces, no es que tengo que entregar este corte más. Acabando este corte, vamos a salir. Y a veces hacía falta, tal vez, un momento de sentarse. No que no tenía. Había. Había un momento de sentarse. Había un momento de charlar. Pero a veces hacía falta más momentos así, ¿no? Entonces, por esa razón que tal vez muchos de nosotros, los jóvenes, los adolescentes, somos carentes de una charla. Somos carentes de una conversa, ¿no? Yo te podía decir como hijo. Como un hijo te podía decir. Papi, habla un poquito más conmigo. Papi, salgamos un día solo tú y yo. Conversar asuntos de hombre para un menino. Un changuito. Tener una conversa individual es importante. Hablar de enamorado es importante. Hablar de sexo es muy importante. Hablar sobre la vida, sobre Dios es muy importante. Si el papá ora y teme a Dios, el hijo temerá a Dios. No todo hijo va a seguir los pasos del papá. Pero todo hijo puede tener las informaciones del papá. No va a haber algo que este hijo no haya sido informado. Y eso es muy importante. Entonces, converse con ellos. Porque nosotros, a veces, como hijos, sentimos falta. En esta realidad que es Brasil. En esta realidad que es Argentina. Bolivia. En Bolivia no deja de ser muy diferente. Porque allá, hermanos, a lo que yo he visto. Mayoría trabaja hasta las 10, media noche, hermanos, también. Vendiendo. Es lo que yo vi. Las tiendas allá en el alto. Hasta las 10 de la noche están allí vendiendo. Sus frutitas hasta acabar están vendiendo las señoras. No es fácil. Todos luchando para tener una vida mejor. Todos luchando para tener un progreso mejor. ¿Por quién? ¿Para quién es eso? Para los hijos, pues. Solo que el hijo también quiere un poquito de charla. De conversa. Y a veces esto no hay que descuidar. Entonces, mis amigos, papás queridos, sería muy bueno una charlita. Y jóvenes también, ¿no? Entiendan también a sus papás. Yo sé que a veces la emoción nos dirige, la emoción nos controla. Hace con que nosotros tomemos decisiones precipitadas. Pensando que estamos ciertos y muchas veces estamos exaltos. Pero, ¿qué tienes que hacer? No le hagas denegar a tu papá. Porque después no sabes qué vas a hacer. Y esa es la verdad. Después duele. Duele mucho. Yo, hay muchas cosas que yo me hace piento de haber hecho. Y hay muchas cosas que me hace piento de no haber hecho. Hay muchas cosas que yo pudiera haber hecho con mi papá que no hice. Y hay muchas cosas que hice que me hubiese gustado hacerlo más. Haber salido más. Haber jugado más. ¿Verdad? Pero, o haber hecho denegar menos, ¿no? En algunas cositas, ¿no? Y eso da una tristeza después. Por eso, ahorita es la hora de aprovechar. Tienes tu papá a tu lado. Tienes tu mamá a tu lado. Aprovechalos. No les hagas denegar. A veces papá se enferma. Porque muchos hacemos denegar. Les hacemos doler la cabeza. Quedamos haciendo cosas que no es para hacer. ¿Y papá qué va a hacer? Papá se siente mal, hermanos. ¿Verdad? Papá sufre, hermanos. Y eso no es bueno. Entonces, mi amigo, mi amiga, jovencitos, ¿no? Tomen cuidado. Ya. Respeten a sus papás. Hagan caso. Hagan caso a sus papás. La Biblia dice, Onza a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué cosa, ¿no? La bendición está en la obediencia. Quien obedece vive bien. Proverbios, capítulo 7, versículo 2. Nos va a enseñar cosas preciosas. Guarda mis mandamientos. Y vivirás. Es muy importante eso. Quien guarda el mandamiento de Dios vive. Y vive mejor. ¿No? Entonces, hagan caso a sus papás. Yo sé que papá a veces está preocupado, está estresado. Entiendan a sus papás también. Porque la vida que ellos llevan aquí no es una vida fácil. Y no es también porque... Si ellos quisieran darte todo el tiempo del mundo, ellos también te darían. Pero también necesitan darte la casa que tienes, que vives, ¿no? Entonces, hay que pagar alquiler. Es cosería. Y a veces nos sobra dinero. Es cosida. Entonces, el hijo también tiene que entender. Un equilibrio en dos lados, ¿no? Siempre el equilibrio es bueno. Pastor, no diga mi nombre. Mi caso es muy complicado para resolver porque soy extranjera. Y con la persona que me llegué a relacionar, también es de otro país. Llegamos a tener un hijo el cual no fuese conocido por él. Ahora yo volví a mi país por causa que soy casada. Y mi hija no es de mi pareja actual. ¿A qué... Aquel extranjero no quiere ayudarme con nada. Ni de conocer a mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Aconsegueme. No sé si se puede demandar de forma internacional. Tengo que volver a Brasil. Pero tengo mucho miedo a que me ame o que me haga daño. La primera cosa que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Esa tu pareja actual, ¿ella sabe de eso? ¿Sabe que el hijo no es de él? La primera cosa que tienes que hacer es vivir en la verdad. Porque mentir y esconder un crimen de ese, podría decir, es algo muy grave. Eso no puedes esconder. No debes y no puedes esconder. Diga la verdad. Entonces, si él no sabe que su hijo es de él, no es de él, dígale la verdad. Dígale, mira, esto ha pasado, esto aconteció y este hijo no es tuyo. Es la primera cosa. ¿Está bien? La segunda cosa. Puedes hacer demandas, sí, pero tienes que consultar a un abogado. Yo no soy un abogado. Entonces, necesitas de alguien competente en la área. Tenemos el doctor Luis Díaz, que tiene acceso a abogados en Bolivia, en Perú y también aquí en Brasil. Yo te invitaría a que hables con el doctor Luis Díaz, para que él te direccione, para poder tal vez hacer una demanda. ¿Cómo? Yo no sabería explicarte. Escuché así por cima hablar que da, pero hay que ver cómo ellos hacen eso. Entonces, sería importante que busques al doctor Luis Díaz, para que él te oriente de la manera correcta, de la manera cierta. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, señores, ya son las 12 horas con 30 minutos y queremos agradecer a todos los que están asistiendo a la live. Tenemos algunas preguntas en box. Vamos a leer. Pastor Moisés, ¿por qué no abre una iglesia aquí en Americana? Hace mucha falta aprender aquí la palabra. Yo le apoyo a abrir una congregación aquí en Americana. Estamos con el propósito, sí. Ya, solo que tenemos que coordinar el factor tiempo. Tenemos que coordinar varios factores importantes ahí, en este final de año. Que uno de esos factores es Minas Gerais, es Americana y mucho más. Pero tenemos que hacer bien las fechas, para no fallarles. Ya, pero está en meta y está en propósito. Ya, poder llevar la palabra de Dios ahí a la ciudad americana. ¿Está bien? Vamos aquí, tenemos algunas preguntas más. Aquí. Pastor Moisés, buenas tardes. Yo estoy muy decepcionada con mi vida. Yo me entregué a un hombre que me abandonó. Él me embarazó y me ha dejado, Pastor. Desde ahí yo me siento muy depresiva. Y no vivo feliz por eso. Es por esa razón que también ya intenté quitarme la vida. Yo no sé más qué hacer. No sé a quién pedir ayuda. Yo sé que estoy exada, Pastor, pero a veces uno se siente impotente. Yo vi que algunas personas en su programa están discriminando, llamando de chiquillada el hecho de que una persona quiso quitarse la vida. Pero es que algunos no saben, al fondo, lo que uno pasa. Vivir en la depresión no es fácil. Vivir en la depresión no es algo simple. Y es por eso que yo les ruego una oración para mí y tal vez una charla de este asunto, de este tema, para jóvenes que pasamos por esto. Yo no consigo salir de este lodo. Ayúdenme, Pastor. Tal vez una respuesta muy apropiada para eso está en aquel hermano que nos habló. La hermana Angélica también dio una buena posición de la charla entre papás. Eso sería muy importante. Y yo creo que el punto principal también es Dios. Mira, no todo es espiritual, mas no podemos negar que lo espiritual tiene una palabra muy importante que dice, para Dios nada es imposible. Y si para Dios nada es imposible, entonces es posible realizar algo, poder superar algo a través de Dios. Elías estaba en una caverna pensando que todo se había acabado. Y él creía que no había más profetas porque rey Isabel supuestamente había matado a todos. Pero él estaba equivocado. A veces nos trancamos pensando que el mundo es de una manera, pero estamos equivocados. Existen más cosas que todavía desconocemos. Y a veces uno se frustra diciendo, pucha, yo quería estar con él. Ey, calma, tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Tal vez Dios tiene alguien mejor para ti. Algo mucho mejor para ti. Créeme que hasta en las frustraciones Dios actúa. Hasta en las cosas que no da cierto está Dios. Créeme esto. Que hasta en las cosas que no da cierto también está Dios. Dios no solamente está en las cosas que han dado cierto. Dios también está en las cosas que no han dado cierto. A veces las cosas que no han dado cierto es la prueba de Dios diciendo, espera un rato que algo mejor voy a hacer. La prueba de que no ha dado cierto es porque Dios está diciendo, espera que si haces ese día tal vez algo hubiese pasado. A veces nosotros nos frustramos. Nos decepcionamos. A veces sales con tu caso, ahí estás perdido tu llave. ¿Dónde está mi llave? Mi llave ¿dónde está? Y se niegas, desplotas. Pero quién sabe, si hubieses salido a aquella hora, un accidente hubiese pasado, hubieses muerto. No sabemos. Uno se frustra. El día martes, cuando el pueblo nos decía, yo me he frustrado. Yo tenía mi examen para hacer. Tenía mis cosas para hacer. Tenía un montón de cosería para realizar. Yo estaba preocupado. Y fue ahí yo estaba leyendo la Biblia. ¿No? En la tarde leí la Biblia. Y ahí decía, todo tiene su tiempo. Uf, esa palabra me ha impactado el corazón. Es que hay cosas. Yo no sé. Si tal vez hubiese llegado aquí, tal vez un caso me hubiese atropellado. Un asalto hubiese pasado. Dios sabe por qué algunas cosas no dan. Es porque Dios está diciendo, te estoy asegurando aquí porque te estoy salvando de algo. Estoy esperando aquí porque tengo algo mejor para ti todavía. Lo estoy agarrando aquí. Ahorita tal vez no entiendes, pero allá adelante vas a entender. ¿No? Entonces, tenemos que entender que algunas cosas están en la mano de Dios. Entonces, yo creo que tal vez existen muchos factores que pueden colaborar para que las cosas no den cierto. Yo creo en eso. Pero yo creo que también existe la voluntad de Dios por encima de todo esto. Hay cosas que nosotros tenemos que despierta y decir, puxa vida, Dios sabe por qué no dio cierto. Entonces, sepa por qué no dio cierto. Espere. Con el tiempo cierto Dios te mostrará el por qué no dio. Ahí vas a decir, mira si hubiese pasado alguna cosa. ¿No? Entonces, tenemos que aprender que hasta en las desotas hay victorias. Que hasta en los fracasos hay enseñanza. Que hasta en las cosas que no han dado cierto hay Dios. Que hasta en las puertas que se cierran a veces es un libramiento de Dios para algo que vamos a pasar. Y por amor Dios ha dicho, todavía no. Hay tiempo para todas las cosas. ¿No? Ese es un punto que tenemos que pensar. ¿Por qué hacen llorar a sus papás? A mí me hubiera gustado tener mi papá y mi mamá. A veces me siento solo y muy triste. A veces solo lloro. Y a veces pienso quitarme la vida. Yo no conozco ese amor de padre. Pero estoy conociendo el amor de Dios. Eso es bonito. Tal vez no tienes el amor de Dios. En un 100%. ¿Quién conocería el amor de Dios 100%? Solo cuando estemos allá en el cielo. Tal vez no tienes el amor de papá, de mamá 100%. Pero un día tendrás el amor de Dios en un 100% allá arriba. Entonces mi amigo, hasta en la pérdida aprendemos un poco más de Dios. ¿No? No te afeces a cosas pequeñas porque Dios tiene algo más grande para ti. No te olvides de que si estás tomando de la mano de Dios verás la victoria. Lo mejor está para llegar en tu vida. Solo confía y espera. Y si tu día se ve gris, puede deberse a que Dios está ocupado poniéndole color al diseño de tu vida. Mira que cosa bonita. Confía en Dios, hermanos. Y aunque no, aunque la duda toque tu mente. Aunque las dudas de la vida y el dolor te estén haciendo llorar hoy día. Tal vez estés preocupado, asustado, pensando en muchas cosas que tal vez en tu vida no han dado cierto. Preocupado, triste, por muchas cosas que tal vez han fracasado. Recordad una cosa. La palabra de Dios dice, los que confían en el Señor son como los montes de Sion. Que no se abalan, mas permanecen para siempre. Confía en el Señor. Él sabe por qué. Tal vez esa es la palabra. La palabra. La palabra más cierta es que este Dios tan bondoso. Él está aquí para poder fortalecerles. Y cuando piensas que todo ha fallado, todavía está Dios allí. Miran dice, yo estoy aquí. Calma. Calma. Yo estoy aquí. Tú no estás bien. Mas él está ahí. Yo estoy aquí. Tú estás desesperado para aquí, para allá. Mas él está allí. Ey, calma. Calma. Yo estoy aquí. Es como estás aprendiendo a manejar bicicleta. Parece que vas a caer. Pero la mano de Dios está así. Pedro estaba en el mar. Y cuando él estaba en el mar, Pedro estaba hundiéndose. Pero cuando él estaba hundiéndose, la mano de Dios lo ha asegurado. Dios no te va a dejar hundir. Dios te agaza de las manos. Entonces, tranquilo. Respira. Calma. Espera. No te precipites. No tomes la decisión equivocada ahorita. Ey, Dios sabe por qué ha dejado. Pero, pastor, me han robado. Pastor, me han quitado. Pastor, esto. Calma. Dios sabe por qué. A veces no entiendes. Ah, pero me han robado mi caso. Mas tal vez mañana con ese caso te hubiesen chocado, hubieses muerto. Dios sabe por qué. Hasta en la desgracia está Dios. Hasta en la peor circunstancia todavía, Dios. Tú no entiendes hoy día. Tú no entiendes hoy día. Yo muchas veces no entiendo también. Yo digo, Señor, esto aquí yo no entiendo. ¿Por qué está pasando esto aquí? ¿Por qué tiene que pasar esto aquí? Sí, calma. Yo sé por qué. Tú no sabes. Mas yo sé por qué tiene que pasar eso. Eso de aquí te va a hacer más fuerte. Eso de aquí te va a hacer más fuerte. Hay un punto sobre eso para tratar. Había un hombre que él estaba allí hablando con Dios. Y Dios habla con él y dice, hombre, empuja esta piedra. Ahí el hombre comienza a empujar la piedra. Pero la piedra no se mueve del lugar. Y él comienza a empujar la piedra. Y la piedra no se mueve del lugar. Y él está empujando la piedra. Empujando en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Él está empujando la piedra. Pero la piedra no se mueve del lugar. La piedra no cambia. Y él comienza a orar, Señor, estoy empujando la piedra. Pero la piedra no se mueve. Estoy tratando de empujar esta piedra. Pero no da. Ya me estoy cansando de empujar la piedra. Al final de cuentas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque empujo esta piedra y nada que se mueve. Nada que cambia. ¿Qué tengo que hacer? Un día el hombre se cansó de empujar la piedra. Y fue ahí que él mira y dice, ya no voy a empujar esta piedra. Ya basta. Estoy empujando, empujando, empujando. Y la piedra no cambia. La piedra no se mueve. Basta. Para mí basta. Y fue ahí que Dios habló con él. Pero hermano, hijo mío. Yo te he dicho empujar la piedra. Pero no te he dicho que la piedra se movería. Yo no quería cambiar a la piedra. Yo quería cambiarte a ti. Mira tus brazos. Mira tus piernas. De tanto que has empujado, ni te has dado cuenta. Mas ejercicio hacias. Tus brazos están más fuertes. Tus piernas están más fuertes. No eres el mismo cuando has comenzado a empujar la piedra. La piedra no ha cambiado. Pero tú has cambiado. La piedra no se ha movido del lugar. Mas tú te has movido. Dios no quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiarte a ti. Dios no quiere cambiar nuestros problemas. Dios quiere enseñarnos en medio del problema. A veces Dios dice empujar. Hoy día quiero decirte esto. No pares de empujar. No pares de empujar. No pares de seguir. Seguí empujando la piedra. Seguí luchando ahí. Seguí en el culto. Seguí en la iglesia. Seguí batallando. Seguí trabajando. Seguí con tu familia. Seguí con tu esposa. Seguí con tu marido. Seguí con tu papá. Seguí empujando la piedra. No pares de empujar la piedra. Vas a ver que de aquí a poco tu fuerza va a estar mejor. Tu vida va a estar mejor. Tu corazón va a estar mejor. Porque al final de cuentas. No importa si la piedra cambia o no. Nosotros tenemos que cambiar en medio de los problemas. Es en el problema que aprendes. Es en el problema que te haces una persona mejor. Es en el problema que aprendes a depender de Dios. Porque cuando todo está bien. Fácil es hermano. Cuando todo está bien. Parece que tú has conseguido. Parece que tú has podido. Dios a veces te bota al hombro del post para que te des cuenta. No depende de vos. Vos no puedes hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. No depende de ti. Depende del Señor. Yo tenía mis planes. Yo tenía mis planes. Y muchos de mis planes no han dado cierto. Yo tenía ideas. Muchas de mis ideas no han dado cierto. Tal vez porque Dios quería decir. No es tu plan. No es tu idea. Yo tengo un plan mejor. Yo tengo una idea mejor. Yo tengo un camino mejor. Yo tengo algo mucho mejor para ti. Tal vez tú no sabes de eso. Tal vez tú no te das cuenta de eso. Mas yo tengo un plano mucho mejor. Un plan mucho mejor que el tuyo. Andar por el plan de Dios. Yo sé que duele perder hermano. Yo sé que tal vez te estás frustrando por perder algo querido. Frustrado por perder alguna cosa. Frustrado porque algo no ha dado cierto. Frustrado porque las cosas no salieron como querías. Mas calmarte. El plan de Dios es mucho mejor. Dios tiene un plan mejor. Un plan mejor que el tuyo. Un plan mejor que el mío. Dios está en el control de todo. Es Dios. Dios nos enseña. Hasta en la pérdida Él nos enseña. Hasta en la desota el Señor nos enseña. Dios es poderoso. La Biblia habla de Gedeón. Gedeón tenía un ejército de 30 mil hombres. Y Dios le ha dicho a Gedeón. Gedeón. Hay mucha gente aquí. Habla al pueblo y dice. Que los cobardes se vayan. De los 32 mil hombres que estaban reunidos en el campamento para ir a la guerra contra los marianitas. Muchos se han ido. Sobrando apenas 10 mil hombres. Y Dios mira a Gedeón y dice. Todavía hay muchos hombres aquí. Llevales al zío. Y en el zío que tomen agua. Y de ahí verás quien tendrá que quedarse. Gedeón pensó. Yo tenía 32 mil hombres. Para ir a la guerra. Ahora me he quedado con 10 mil. He perdido muchos hombres. ¿Cómo así que vamos a ir al zío? Gedeón va al zío. Y Dios le dice. Los que tomen agua. Llevando el agua hasta la boca. Estos se quedan. Los que tomen agua. Colocando sus caras al zío. Estos se van. Vas a separar. Entonces Gedeón comienza a observar allí. Ellos estaban tomando agua allí. Llevando la boca. Y Gedeón cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Los que tomaban hasta la boca. Dieron el número de 300 personas. Esos 300 se quedan. Gedeón dijo. Entonces les bota los 300. Y me quedo todavía con 9 mil 700. Y Dios dice. Ah, ah. Los 9 mil 700 que se vayan. Y te quedas con los 300. ¿Pero cómo así? ¿Cómo voy a la guerra con 300 hombres? Yo tenía 32 mil hombres. Ah, ah. No. No. No tenías 32 mil hombres. Tenías 32 mil cobardes. Con los 300 anda a la guerra. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, no da. O sea, ¿cómo voy a vencer? Ellos fueron al campo de batalla en la madrugada. Y comenzaron a tocar las trompetas, dice la Biblia. Y comenzaron a hacer bullas, gritando por el Señor, por Gedeón. Los madianitas se han matado entre sí. Pensando que era un gran ejército que venía ahí atrás. Ellos no alzaron una espada. No alzaron una lanza. No alzaron un escudo. Y ganaron la batalla, apenas gritando. En la pérdida, Dios quiere enseñarte algo. Es cuando pierdes que vas a ver que no es con tu fuerza. Es con la fuerza de Dios. Tus planes han fallado. Pero los planes de Dios no. Pero, pastor, estoy sufriendo. Calma. Ese es el plan de Dios. Hace parte de Dios. Hace parte del plan de Dios que pierdas algo. Para que conozcas algo mayor. Es que sin las pérdidas no aprenderíamos. En la victoria no aprendes nada. Quien vive ganando no aprende nada. Aprendemos cuando perdemos. Tal vez has perdido muchas cosas como Gedeón. Perdiste familia. Perdiste bienes. Perdiste características. Perdiste muchas cosas. Tal vez yo no sé qué has perdido hoy día. Yo no sé lo que has perdido hoy día. Calmate ya. Yo creo que Dios nos ha traído hoy día para el programa. Para decirte, eso es lo que has perdido. Hacia parte del plan. Dios tiene algo mucho mayor. Para poder hacerte vencer mañana. Calma. El mundo no acabó. Hasta cuando perdemos. Ganamos. Hasta en la desota hay victorias. Y a veces. Aprendemos más cuando perdemos. Que cuando ganamos. Calma. Todo está en el control de Dios. Las cosas han salido de tus manos. Las cosas salieron de tu control. Mas las cosas no salieron del control de las manos de Dios. Las cosas están fuera de tu control. Mas no están fuera del control de Dios. No están. No. Él está en el control de todo. Y cuando parece que todo está mal. Él todavía nos está cuidando. Calma. Él nos está cuidando. Estás en el barco cierto. Y el capitán es el señor. Calma. Él está en el control de todo. No se niegues. No. Calma. Respirar. Pero pasó mi trabajo. Pero. No. Calma. Calma. Él está en el control. De todas las cosas. Esta fue. La live de hoy. Que Dios. Les bendiga. Todos ustedes. Y que la paz de Dios. Puede estar contigo. Y en tu corazón. Calma. Que hasta en las desotas. Está el Señor. El Señor. Siempre está. No. El Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!